Vamos a ver cómo están los pagos de los arbitrios en la ciudad de La Vega, los empresarios. Mira, el pago de los arbitrios en esta gestión han ido en aumento permanente, constante, ya que hemos puesto en ejecución planes de acercamiento, pero sobre todo de eficientización de los servicios. Los empresarios han estado respondiendo al llamado. Siempre habrán que estén negados al pago, que no se encuentren conformes respecto a alguna tasa establecida de publicidad desde el 2008. Sin embargo, las recaudaciones por parte de empresarios se han mantenido constantes. Te reitero, hay de todo en la viña del señor. Así como hay empresarios que pagan, apoyan y aportan a la municipalidad, hay otros que se niegan o que quieren pagar lo que ellos quieran. En Santiago están publicando los nombres de los empresarios que no están pagando los arbitrios. ¿Qué irían a hacer en La Vega, dado el caso que estos empresarios no pagan? Mira, más que nombre de empresarios, en Santiago han estado publicando nombre de empresas. Para que no se vea en términos personales, nosotros lo primero que vamos a hacer es un recorrido por las vías legales pertinentes. ¿Cuáles son esas vías? Bueno, primero intimación o notificación de pago y sometimiento ante el Tribunal Municipal. Porque lo que hacemos, debemos hacer lo que, cuando llegue un proceso de hacer ese tipo de anuncio, que no es agradable ni para la municipalidad, ni para la empresa o el empresario que haya incurrido en la falta. Lo que sí nosotros estamos seguros es que nuestro proceso lo podemos recorrer con aquellas empresas que tengan facturas atrasadas. Y no solamente atrasadas, sino montos considerables que los tenemos. No te voy a negar que existen empresas en La Vega que tienen atrasos. ¿Me puede decir algún monto de esos atrasos que tienen ustedes por ahí? Mira, tengo empresas con deuda de 1.700.000, de 800.000, de 400.000, 500.000. Empresas que desde 2012 no realizan un solo pago por ningún concepto, ni por publicidad, ni por recogida de desechos sólidos. Tenemos empresas, no te lo voy a negar, pero nosotros estamos haciendo un trabajo para atraerlo de manera concientizada a la responsabilidad del pago de los arbitros municipales. Y tú sabes que la misma ley 1692, y la 1192, que es el Código Tributario de la República Dominicana, nos establece las causales por las cuales yo puedo cobrar compulsivamente los impuestos municipales. La misma ley 136.07 de los ayuntamientos de los municipios, me dice a mí que me puedo ir a la parte del Código Tributario para las sanciones, las multas y toda esa parte. Sin embargo, nuestro interés no es llegar a eso. Nuestro interés es llegar a que el empresario llegue a nosotros, nos ponemos de acuerdo, tenemos flexibilidad para hacer cualquier acuerdo de pago. Con eso no tenemos ningún obstáculo que nos impida hacer un acuerdo de pago con los empresarios bajo el entendido de que en lo adelante deben pagar sus tributos municipales mensualmente.